Con un corazón, tu pelo, ya me he visto Quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan te quiero Como dice ese Te quiero Hasta la luz de la vida Ahí se ve la pequeña liris Cuando quiera que estés Y en la posición que te encuentres Quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan te quiero Y mi corazón, te quiero Y mi corazón, el saludo de tu corazón Y mi corazón, el saludo de tu corazón Niña hermosa De estar en el tren Y mi corazón, el teléfono de tu corazón Y mi corazón, el corazón de tu corazón Y mi corazón, el corazón de tu corazón Y mi corazón, el corazón de tu corazón Ahí están las personas, niñas hermosas De Brasil, Wisconsin Que junto a ti, hoy con el río de la luna, a con mis santas, a mis santos, sabor, o bien más. Tus ojos, tus ojos, tus ojos, tus dedos, a tus besos, quiero hacerme en el cielo. Y mi compadrino, Bradley Jr., Amorizo Nassar. ¡Hasta ahí todos nos seguimos adelante! ¡No! Yo quiero saber dónde está toda esa gente inteligente, toda esa gente que le va a las poderosas ánimas de América. Señoras y señores.